Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El líder indígena Reinaldo Quebrada Quincue denuncia presunto abuso de fuerza por parte del ejército en zona rural de San Vicente del Caguán con la destrucción de viviendas y carreteras en el Parque Natural de Chiribiquete. Detonaron cargas explosivas en las viviendas de un compañero campesino de la vereda El Triunfo y en una vereda de un compañero indígena Nasa, del cabello indígena La Esperanza. En estos momentos hay desaparecidos cinco personas del cabello indígena La Esperanza y no sabemos por el paradero de ellos. Rogamos a las autoridades competentes de que por favor no traten de ubicar a esas personas. El comandante de la policía en el departamento del Meta, coronel Andrés Camelo Sánchez, habla sobre el operativo que permitió la incautación de más de 90 kilos de base de coca en carreteras entre el departamento del Meta y Cundinamarca. Al momento de ser requeridos para una inspección y una requisa, se les encuentra al interior del vehículo en una caleta de doble fondo sustancias alucinógenas, al parecer base de coca, por aproximadamente 100 kilos, a lo que se procede inmediatamente a su captura, la incautación de los alcaloides y la inmovilización de los vehículos. Jorge Eider Molina, delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entregó detalles de cómo van los preparativos para las elecciones que se aproximan el próximo 13 de marzo. Para este momento podemos decir que ya todo lo que respecta a la logística, la registraduría está al día. Lo que respecta a la logística, también estamos adelantando los procesos de capacitación de jurados de votación. Estamos pendientes de dar capacitaciones a los testigos electorales, es decir, a las personas que relacionan los partidos. Inicia la semana, mantenga bien informado con Guaviare Estéreo, por eso los invitamos a que consulten nuestra página web y nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Guaviare, terminando con E, Estéreo, empezando con E. Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.